Ser parte de Hoy Chile este año para mí significa mucho, desde que me vine desde Puerto Món acá a Santiago, a estar solo aquí, a desenvolverme como músico y en mi propia música, que es lo más difícil, significa una ventana para poder mostrar esto a todo Chile, en todos los lugares que pueda, los sacrificios que he hecho por estar en el programa de partida no son solamente por estar en el programa, han sido por estar cantando acá en Santiago, por tener mi propia música y aparte de estar aquí en The Hoy Chile, ha sido perder clases, ha sido tener atados con los rollos de mi grabación, la verdad más que nada el tiempo y estar solo acá y el estrés que provoca eso me ha enfermado, me ha bajado harto lo que ha sido mi desempeño en todo, pero yo necesito de esto así que voy a dar lo mejor de mí hasta que quede tirado en el suelo. Bueno, mis expectativas en el equipo de Nicole son muy grandes también, he encontrado que el rock que hay en este grupo está muy en mí, es algo que me siento en casa en este grupo, entonces creo que eso de sentirme en casa aquí con todos los chicos y con la Nicole va a ser algo que va a impulsar lo que ya puedo hacer. Lo que más me gusta de Nicole es esa mirada que tiene, esa mirada que me captivó el día en que la vi ahí en el programa, tiene una parada impresionante de saber qué es lo que es ella, pero tampoco sin pasar a llevar a los demás. Cuando ella se dio vuelta sentí algo como muy acogedor con ella, la vi y cantando ahí conmigo me recordó a que todavía puedo seguir con este sueño acá en Santiago y que el estrés y la pena de estar acá tan lejos no me haga volverme para allá. Yo soy Luis Durán, vengo desde Puerto Montt, desde el sur de Chile acá a Santiago y este año en The Voice mi objetivo es ocuparlo como una ventana para mi música, para mi música como LS Durán y llegar acá a casa ahí chilena que vea este programa, que ojalá sientan el corazón de lo que significa mi música, y eso, ojalá que ustedes tengan el agrado de disfrutar con todos los participantes y conmigo. Muchas gracias.